Este es mi nuevo casco del Duende Verde y hoy lo vamos a estar poniendo a prueba Y para hacer esto ocupo mi traje del Duende Verde y el planeador del Duende Verde Puedes salir a jugar Spider-Man Algo que me encantó del casco es la pintura Vean como el verde hace diferentes efectos dependiendo de como le pega la luz Y entonces